¡Escondido batallero! ¡Y se viene la primera hita! Se oyen los bombos marcando firme el compás Fueron sedientos de luna sin sal estar Quebró la noche con copas de más Y un sol amanecido triste llega Gritan las cuerdas o tritan nomás Servile chango otra vuelta yo y de pagar Suena la copla en el pecho de algún cantor Se saca el duende y entrega su corazón Pitando estrellas mis días se van Con el eco de mi voz una vez más ¿Cómo alejarme de mi ancestral religión? Si soy astilla de un palo que aún no murió Espino fiero si me han detallado De la raíz de mi tierra en cualquier lugar Sigo los pasos de aquellos que están Entregando al mismo sueño que me hay de llevar Gimen los vientos pensando en algún dolor Pasan las reinas buscando encontrar amor Pintando estrellas mis días se van Con el eco de mi voz una vez más Pintando estrellas mis días se van